parece que para cerrar esta parte del capítulo 1 Pablo es la dirección si parece que perfecto estamos estamos en vivo mi estimado buenas noches estimados colegas, estimada audiencia estamos aquí reunidos en nuestra tercera sesión de Cumbuca y en esta tercera sesión nos vamos a a enfocar en el libro gestión de las directrices del profesor Vicente Farcónimos comenzado con este autor un autor brasileño, consultor brasileño y quisiera también saludarle aquí a a mi colega estimado James ¿cómo estás James? ¿qué tal? ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? al tiempo amigo al tiempo acá sí sí hay disculparme con todos los seguidores la audiencia está un poco delicado de salud pero ya estamos acá con las pilas con las ganas y renovado de compartir pues continuando con con Vicente Falcón y todo todo el legado que está dejando hoy en día y y hoy vamos a ver un tema súper súper bueno ¿no? este o uno de sus libros que se llama la gestión por las directrices ¿no? conocido en el mundo como Hoshin Kang y ahí es interesante cómo lo lo refleja él bueno este como como estamos acostumbrados vamos a sortear quien comienza son dos capítulos el que hemos seleccionado hoy día sobre el libro de la gestión de las directrices y podemos hacer uno tú otro yo y sorteamos el el inicio este ¿cómo sorteamos? piedra, papel o tijera ay, ay, ay en vivo ya pues Pablo tú dirás piedra, papel y tijera va otra vez piedra, papel tijera va gané ganaste ya me ganaste yo voy y la otra te toca a ti amigo perfecto excelente vale entonces vamos a iniciar con el capítulo 2 del libro gestión por las directrices todo todo lo que los miembros de la alta administración requiere saber para vencer los desafíos del nuevo milenio cabe recalcar que este este libro es a nivel estratégico y por ahí táctico está dirigido muy a la alta dirección bastante estrategia por eso el tema del Hosing Henry y en el capítulo 2 este tiene el título que le precede significado de la gestión por las directrices este capítulo es muy bueno porque justo lo que tú estás mostrando en la pantalla Pablo resume y sintetiza bastante bien y conceptualiza la gestión por las directrices y creo que es algo de lo que venimos conversando desde la gestión de la rutina diaria y demás puntos y demás libros de Falcón incluso la true power el verdadero poder y él enfatiza bastante el PDCA SDCA y en el gráfico que estás mostrando hace alusión a varios puntos por ejemplo él tiene en el vértice o en el eje X el tiempo y en el eje Y el resultado de las empresas ¿qué quiere decir esto? que nosotros estamos en una situación actual y queremos llegar a una situación deseada pero sin embargo en el camino si nos ponemos un plazo en el camino a veces no llegamos a esta situación que aspiramos pero estamos muy cerca y hay una brecha hay una brecha que nos dice oye esta diferencia es por algo y básicamente es para que la empresa organización sobreviva superviva y ahí te hace referencia a un punto si llegamos a esta estabilidad a este punto antes de llegar al punto máximo es que estamos aplicando la gestión por la rutina diaria y me gusta bastante porque la gestión de la rutina diaria habla bastante de la mejora continua de la estandarización pero si nosotros queremos llegar a ser diferentes innovadores únicos podríamos aplicar esto de la gerencia de la gestión por las directrices y acá hace un análisis bien interesante ¿cuál es esta diferencia que nos falta que nos falta para llegar a lo que deseamos o lo que respiramos saca un análisis hay que buscar las causas que impiden el alcance de estas ideas que se provocaron con la alta elección que se provocaron con todos los participantes de la organización medidas de la ruptura con la situación actual que básicamente es innovar tenemos que innovar y ver cómo podemos sacar cosas nuevas o innovadoras por ejemplo un Tesla con sus autos eléctricos cómo podemos sacar algo diferente hoy por hoy acá en Perú hay un banco banco de crédito en Perú que sacó YAPE y ese ha digitalizado bastante a pequeñas medianas y microempresas y esto nos permite desplegar hacia la mejora como conversábamos o hacia nuevos productos o servicios entonces ese gráfico creo que resume bastante bien una parte de este primer capítulo y acá te dice un poco cómo se va a abordar a mí lo que me gusta mucho es que habla mucho de liderazgo un líder o la persona o las personas que van a aterrizar digamos esta estrategia de la gestión por las directrices el líder tiene que estar comprometido tiene que ser de la alta dirección porque tiene que tener el poder y la autoridad para gestionar pero también en una parte del libro dice que no solamente es cambiar la estructura organizacional porque a veces los líderes quieren reducir costos reestructurando la organización éramos 100 200 y movemos todas las fichas y piezas y reducimos la planilla y reestructuramos la organización y creo que ese es el paso más fácil que también por ahí comenta este libro y hay que tomarlo con pinzas y es por eso que él propone esta forma de gestionar las directrices y que aplica el PDCA el PDCA el método del gerenciamiento de las directrices y donde el P es establecer las directrices para todo el nivel de las gerencias el D es la ejecución de las medidas C es la verificación de los resultados y A es la reflexión análisis de la diferencia entre las metas y los resultados él hace mucho énfasis en las metas si nosotros no tenemos una meta clara cómo vamos a gestionar no vamos a ser los líderes que podamos gestionar y otro de los puntos que también recalca es que tenemos que tener un plan de acción a largo plazo o a mediado plazo que nos va a permitir mover los objetivos o la brújula a medida que vamos entendiendo el mercado entonces no es que nos quedamos estáticos diciendo oye yo planifico a cinco años planifico a tres años y creo que eso también lo conversamos en uno de los libros que tenía que tenemos que ir entendiendo cómo qué es lo que el mercado recepciona para que nosotros ir orientándonos mejor hacia lo que el cliente solicita o requiere ¿qué más? hay una parte que también me gusta Pablo que está no sé si en la página 33 o no sé si hasta ahí tú quieres comentar algo hasta este punto Pablo estás en mute amigo estás en mute gracias este sí unas pequeñas sutilezas que me gustaría así también enfatizar aquí en el gráfico hay una situación actual entonces me gustaría así recordar el libro anterior que nosotros estudiamos era la gestión de la rutina entonces hay una hay una mejora como tú comentabas y por eso quiero recalcar recalcar que una mejora que viene de la de la operación de la o sea de la gestión de la rutina si nosotros logramos padronizar estandarizar a nuestros equipos comenzamos ya desde este momento actual buscar así una buena práctica dentro del equipo y estandarizamos va a existir una mejora en el proceso pero aquí es una meta de sobrevivencia o sea realmente tenemos que ir más allá de la mejora continuada tenemos que cuestionar si los productos que tenemos si los procesos que tenemos están de hecho satisfaciendo este a la demanda del mercado entonces por eso que es una meta de sobrevivencia porque a partir de los objetivos estratégicos a partir del análisis del mercado se toma una meta de sobrevivencia y esta meta es la que se va a desdoblar hasta la rutina entonces lo que hace la gestión por las directrices y pones esta parte amarillita no es traducir este a través de análisis a través de despliegue de metas la estrategia los objetivos estratégicos la meta de sobrevivencia al punto de alterar los procesos y ajustar los productos entonces sale de la parte estratégica y cae en la parte operacional eso quería comentar Hamer y lo demás es estoy acompañando solo esos puntos que estaban buenazo gracias por agregar eso Pablo la verdad es totalmente cierto lo que comentas esto lo que busca es desde la alta dirección para que llegue desde el top al down hasta aquí la última línea y que ellos puedan ejecutar correctamente y justo en la siguiente página Pablo hay un gráfico que es lo que tú comentas esto que me parece súper súper bueno y potente también como la gestión por las directrices tiene todos estos objetivos todas esas estrategias y lo traslada con el PDCA y este A se convierte en el SDCA la estandarización que justamente es la gestión de la rutina diaria que estabas comentando y hace el círculo de la mejora constante entonces hay problemas importantes o hay problemas que impactan al negocio y que tenemos que resolver y eso decanta rápidamente a las líneas que están debajo para poder encontrar una mejor alternativa y poder mitigarlo mejorarlo cambiarlo y acá lo menciono actividades para mantener o actividades para incrementar y esta es la gestión de la rutina sumado a este gráfico Pablo al siguiente que te da como que la ruta tal cual la P de planificar es desde la alta dirección una visión una estrategia tenemos las metas anuales y las metas tácticas y esto se va a decantar en el DU que es el hacer ejecutar estos planes de acción con el 5BW2H con lo que gusten pero tenemos que tener un plan de acción para luego que esto lo podamos verificar si es correcto que el estándar se está implementando si es correcto que ha habido un cambio en los indicadores clave si es correcto que las personas lo están ejecutando y tienen el hábito de hacerlo y finalmente viene la de la reflexión donde tenemos que empezar a volver a decir oye estamos yendo por buen camino si no si y si estamos yendo por buen camino sigamos mejorando o sigamos innovando y si no pues reformulemos hagamos un nuevo plan para llegar a la meta para llegar a la meta pero antes de continuar Pablo para dar por terminado este capítulo 2 hay algo que quiero reforzar y que la verdad me llama mucho la atención donde está este punto que lo había notado este gerenciamiento gerencia de la rutina ok esta parte filosofía de la gerencia por las directrices no en el punto a dice la gerencia por las directrices está centralizada en la conceptualización de los resultados logrados por la actuación creativa y dedicada de las personas en un sistema enfocada por el esfuerzo de todos entonces la gerencia de la gestión por las directrices es una participación de las personas que implica que el método que se está aplicando se implique prolijamente otra cosa que también menciona es el mercado impone las metas desafiantes del difícil logro no olvidar que si bien es cierto nosotros queremos mejorar nuestros procesos el mercado es el que nos desafía diciendo oye si seguimos en el negocio no por eso habla de supervivencia o de sobrevivir porque lamentablemente hoy en día el mercado es tan frágil y volátil las redes sociales te pueden hacer leña por ejemplo acá en el Perú ciertos restaurantes de mucho prestigio Kentucky French Chicken o McDonald's tuvieron temas de salubridad y los clientes pues le dieron duro a estas empresas transnacionales incluso Dominos Pizza también tuvo problemas de salubridad y cerraron todos sus locales entonces los clientes tienen ese poder de decirte la verdad estamos contigo consumimos su producto tú eres top o por unos cuantos se puede perder este privilegio y creo que es importante lo que menciona acá desde lo que el cliente quiere para ir decantando con la gerencia por las directrices amigo eso es todo en este capítulo 2 habla mucho de lo que ya hemos conversado pero profundiza más la alta dirección ¿no? Interesante bueno vamos a ir con el capítulo 3 aquí hace una introducción a la planificación es un capítulo que trata varios temas y comienza con un concepto básico voy a dar un paso atrás solo para dejar claro lo que es una directriz una directriz es el conjunto de dos elementos un elemento de la directriz es tener una meta entonces y el segundo elemento es tener una medida una acción entonces una directriz es una meta con un conjunto de medidas por ejemplo quiero mejorar el resultado operacional de mi empresa ese de ahí digamos es un objetivo este objetivo lo podemos traducir a una meta ¿no? quiero mejorar el resultado operacional de mi empresa en 5% hasta el final del año ahora se transformó en una meta para esto yo voy a aumentar los ingresos reducir el costo y reducir los gastos administrativos y comerciales entonces esta meta que tenemos está acompañada de tres medidas que si y estas medidas que también son objetivos son acciones si nosotros colocamos una meta y un plazo se va a transformar en metas y esta cada una de estas tres nuevas metas va acompañada de otras medidas y así se va generando las directrices y así se va desplegando a lo largo de toda la organización entonces una meta que tal vez era del director que era mejorar el resultado operacional ahora se transformó en tres metas que le va a ayudar a su segundo nivel no es el director de finanzas el director comercial el director de producción ya también tiene su meta que va a ayudar a que él consiga su cinco por ciento y eso se va decantando decantando hasta llegar a los procesos porque como son metas nuevas son desafíos nuevos son problemas nuevos se tienen que hacer las cosas diferentes a la final esta este ejercicio nos permite encontrar cuál es la palanca más sensible en donde tenemos que enfocar más esfuerzos para analizar los procesos y cambiar ese resultado alcanzar ese nuevo resultado entonces comenzando acá la revisión del capítulo meta ahora sí es objetivo valor y plazo es un objetivo a mí me gusta decir que entender qué es un objetivo es un indicador con algún sentido pues por ejemplo aumentar ingresos reducir costos reducir gastos ¿no? entonces ese es un objetivo puede ser así también objetivos más más nuestros digamos reducir cinco kilos hasta el final del año esa es una meta aquí él trae algunos algunas algunas metas ¿no? reducir el número de reclamos en 50% hasta diciembre del año de este año ¿no? otro ejemplo que dice visitar los clientes todos los clientes hasta este año entonces él tiene una cartera de clientes y su meta es hacer una visita a todos ellos entonces Falconi lo que dice gestionar es alcanzar metas y una meta recordemos que es un problema entonces gestionar no es nada más que resolver problemas esa es una conclusión que llega y da pie para el siguiente análisis que es un problema y es lo que estaba comentando es un resultado indeseable es un resultado que en este momento ya no no es no es más viable es un resultado que en este momento está comprometiendo la salud financiera operacional de o comercial de nuestra de nuestra organización entonces siempre que nosotros eh nos pensemos en un problema en términos de gestión es un resultado indeseable el proceso tiene que ser ajustado de alguna forma para nosotros poder alcanzar así el resultado que esperamos eh bueno vamos a continuar acá este gráfico también es es hace un resumen de todo lo que estoy comentando la directriz es la meta más las medidas y las medidas van a estar aquí en la parte de los procesos donde están las causas en el proceso nosotros tenemos que hacer los ajustes cambiar los estándares ¿no es cierto? tal vez comprar nueva tecnología adquirir nuevos conocimientos para que ejecutadas puedan como consecuencia generar este un producto y este producto tenga los requisitos de calidad que el cliente necesite entonces tenemos que salir de una situación A a una situación B esa diferencia esa brecha es nuestra meta eh y así también un comentario eh suelto eh ahora bueno como ahora tal vez nosotros tenemos esta idea más del mercado que estamos en un sistema donde hay varias empresas hay varios conglomerados corporaciones pero uno así puede hacer este análisis incluso así en economías muy muy pequeñas o sea siempre desde siempre hubo mercado siempre nosotros incluso como personas este tenemos que dar así algún tipo de satisfacción incluso para nosotros mismos o sea de nosotros dar alcanzar alguna meta tener algún objetivo eso también hace poco a poco se va agregando tal vez al nivel familiar al nivel de no sé de escuela de barrio entonces yo quiero hacer ese esa reflexión todos estos estos conceptos también se aplican a otro tipo de organizaciones no solo organizaciones de mercado no solo empresas también organizaciones públicas ONGs fundaciones y también en nosotros no si nosotros tenemos una meta financiera para nuestro hogar tal vez estamos buscando un poco de capital para no sé comprar una casa comprar algún algún carro no sé una moto algo que nos permita tal vez mejorar nuestro trabajo eso lo vamos a hacer a través de gestión no entonces ahí vamos a tener que tomar algunas medidas como por ejemplo no gastar tanto o no salir tanto no sé buscar alguna alguna forma de trabajar y encontrar así una fuente de ingresos adicional entonces todo esto este yo quiero que no solo lo entendamos como gestores sino también como líderes como líderes comunitarios como líderes en nuestras escuelas en nuestros nuestros trabajos en el conjunto de personas de organizaciones que nosotros nos nos vinculamos no sé hay tal vez algún comentario yo aquí quería también ver este caso del camión que me parece algo muy bueno en relación de reflexionar si nuestro proceso de análisis es el adecuado si estamos analizando bien las cosas Sí, sí Pablo lo que comentas es totalmente cierto y válido ¿no? este ese tema de la gestión de la gestión por las directrices se puede aplicar en cualquier rubro en cualquier ámbito en cualquier mercado y siempre entender el gráfico que mostraste anteriormente es potente ¿no? los procesos es lo que la organización ¿no? es lo que nosotros vamos a entregar como producto o servicio y finalmente eso lo recibe alguien eso lo recibe a mi por eso hiciste este tema del causa-efecto ¿no? y este efecto puede ser bueno puede ser malo ¿no? y el impacto que le va a generar pues a los clientes o a la sociedad o a las personas que lo están recibiendo ¿no? la verdad es súper potente y como como este capta o captura ¿no? a través de las metas a través de las contramedidas y esto viene de la directriz ¿no? desde la dirección lo que toca es decir la directriz es una medida más una meta ¿no? ¿por qué? porque viene desde la alta dirección porque efectivamente hicieron algo con el cliente donde dijeron oye verdad por acá es ¿no? y poco a poco se va decantando y me gustó lo que dijiste ¿no? el problema es un resultado no deseado como definiste muy bien el tema de la meta el objetivo valor y plazo y que a veces este no diferenciamos bastante no diferenciamos ¿no? siempre decimos objetivo a todo o meta a todo ¿no? y tener esa claridad esa claridad ayuda bastante Pablo la verdad me gustó bastante y creo que con el ejemplo que va a venir a continuación va a volar cerebro por ahí porque hace una muy buena referencia amigo adelante bueno vamos este yo cuando lo leí yo dije yo no no sé analizar nada dice que bueno el gerente dice que estaba en una reunión de transportes y hubo un diálogo entre el gerente y el director y el gerente dice estamos con problemas con problemas de falta de camión y el director dice espera 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 y cuál es tu objetivo tu objetivo es tener bastantes camiones o sea realmente ese es tu problema te faltan camiones y yo aquí ya quiero hacer un primer primer pausa generalmente cuando uno llega a analizar un problema y uno quiere entender cuál es el problema inmediatamente se apunta a la falta de recursos faltan profesores faltan profesionales falta dinero falta todo y realmente nosotros estamos en un escenario de recursos escasos entonces generalmente esa respuesta de que falta algo inmediato no sé uno tiene que antes de decirlo pensar un poco más reflexionar un poco más analizar un poco más en eso yo me me refiero cuando digo pensar un poco más ser un poco más prudente antes de dar así un diagnóstico una definición de problema porque generalmente uno hace eso a uno le falta tiempo a uno le falta recursos a uno le falta algún tipo de conocimiento entonces bueno el gerente continúa y dice no el objetivo de mi trabajo es transportar carga y el director dice ese es el objetivo y cuál es tu meta y él le dice la meta transportar 120 mil toneladas por mes esa es la demanda de mercado cuánto tú estás transportando solamente 100 mil toneladas entonces cuál es su problema mi problema es incapacidad de transportar de demanda de carga entonces ahí esa brecha que tiene sobre los 120 toneladas y las 100 mil toneladas es el problema nosotros tenemos que comenzar a acostumbrarnos a pensar de esa forma de iniciar el proceso de análisis de esa forma por ejemplo uno se levanta un día y se siente muy mal cuál es nuestro problema el conjunto de síntomas o nosotros podemos de alguna forma así tener esta esta definición de problema la diferencia entre un resultado esperado y un resultado obtenido entonces nosotros podemos traducir eso a la fiebre ah mira normalmente debería ser 36 grados creo que es y estoy con 39 ese es el problema que tenemos 3 grados de temperatura lo demás son consecuencias de la fiebre lo demás o sea claro que lo va se lo va a analizar estos síntomas pero estos síntomas al principio no es no es este el problema el problema está más atrás no entonces algo también así inmediato si falta algo no no es la falta hay algo más atrás que realmente nosotros podemos traducirlo como un problema entonces el director le dice bueno entonces Andy resuelve tu problema se reunieron en el equipo hicieron un proceso de análisis partiendo de esta de esta idea e hicieron un plan de acción porque llegaron ellos a a través de un análisis de causas cuáles serían las causas de 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 que no puedan transportar esas 20 mil toneladas que estaban que están faltando entonces primero se establece un programa de mantenimiento porque había filas no había un mantenimiento preventivo redimensionar el stock de piezas yo me imagino que allá ellos llegaban con algún tipo de 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 problema en el camión y no uy esa pieza esa hay que traerla de no sé esa hay que traerla de Lima hay que traerla de no sé incluso a veces hay que importarla y ellos así sin medir sin saber cuáles son las piezas que tal vez tienen más rotación pues impactan directamente la disponibilidad de 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 camiones y finalmente establecer una programación de socorro un protocolo en el momento que un camión por ejemplo se quede parado en en medio de la en medio de la ruta entonces eh lo gracioso y yo quisiera también que nos comete algo sobre relación a esta historia es que en la final este reducieron 15 camiones entonces si un director a la final llega y dice bueno cuál es el problema faltan camiones y no se hubiera detenido a cuestionar el análisis y si realmente se está atacando las cabras pues se compraban los camiones e igual yo creo que tal vez hubiera bajado un poco las toneladas que no se transportan pero no no hubieran llegado a cumplir su meta no es cierto y a la final se compraron más camiones pero no se trató las causas raíces incluso aquí al resolver el problema tenían más 15 camiones entonces este ejercicio es muy bueno y nosotros tenemos que comenzar a provocar nuestras análisis a observar si nosotros estamos siendo rígidos en contra la causa del problema ¿qué opinas Jaime de esta historia? Bueno la verdad Pablo creo que en la mayoría de las organizaciones me ha tocado el juicio de experto creo que nos gana el ímpetu de conocer nuestros procesos o de saber cuál sería la respuesta inmediata dar nuestra opinión como juicio de experto siempre pecamos antes de analizar como acabas de decir investigar indagar ir al game averiguar validar tener data hechos datos siempre nos van a opinar por dónde sería la solución más rápido es dar la solución que identificar cuál sería la causa para resolver el problema o eliminar o eliminar el problema entonces y esto pasa porque muchas veces nos quedamos solamente en el primer impacto oye necesito camiones porque no puedo entregar a mi cliente y la demanda está muy alta pero te has parado a identificar la verdadera razón no pero esto es de todos los días y hay muchos problemas y eso es muy típico Pablo en cualquier problema sea una línea de producción sea un tema de ventas sea un tema de incluso de programación informática siempre el juicio de experto a veces prevalece más que un análisis en lo que acabas de decir me parece sumamente valioso analizar para encontrar la causa raíz eliminarla y generar un plan de acción para que no vuelva a suceder y y nada Pablo y soy gratamente sorprendido porque este la función del gerente o del líder es eso empezar a a retar a su gente empezar a provocar que ellos busquen este análisis porque como acabas de decir los recursos a veces son son limitados no son no es que sean infinitos entonces la chamba de los líderes a veces aunque cueste admitirlo es que ellos nos reten nos provoquen este saquen nuestra mejor versión como profesionales para que nosotros podamos encontrar una 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 optimización como la que hizo el señor necesito menos camiones la verdad hay que redistribuir nuestra nuestra distribución de camiones entonces interesante interesante como las personas van encontrando realmente su propósito en su día a día y y es gratificante cuando tienes la visibilidad la meta el objetivo que el gerente vino y los retó que sería este gerente que viene y dice ah verdad tienes razón si no no lo había pensado ya vamos a hacerlo acá está te lo firmo oye no fue el gerente que cuestiona pregunta averigua compara no entonces esa chamba este a veces nos toca hacer muchas veces para que nuestra la gente que nos acompaña este puedan ejecutar mejor su día a día así que Pablo ese ejemplo creo que se ganó el 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 sabes algo que quiero comentar ahora es que también así es importante también nosotros tratar las causas inmediatas o sea los síntomas también no debemos dejarlos ahí porque pueden ser muy incómodos no pero lo que nosotros no podemos permitir es que se cree un círculo vicioso en nosotros solamente tratar los síntomas ejemplo volvamos a la fiebre o sea una fiebre puede ser indicador de no sé un resfriado simple o puede ser algo más serio no entonces necesita generarse un proceso de análisis para saber tal vez es una infección y necesita de antibióticos o tal vez es algo un poco más grave y necesita de una intervención un poco tal vez en el hospital no sé pero o sea ese proceso en cuanto ese proceso de análisis se desarrolla tiene que haber así una contingencia para los síntomas entonces en la en la la rutina nosotros tenemos el como es hecho causa y acción no vamos a la causa raíz o sea tengo fiebre tal vez no sé es algo que comí no sé pero una acción voy a tomar no sé algún paracetamol algo pero para poder no sé incluso tener un poco de disposición para hacer el análisis adecuado pero yo quiero así dejar claro que es es un conjunto diferente de acciones mientras en una nosotros tal vez aquí estamos en un momento en el ejemplo así imaginemos que estamos en el Black Friday y yo necesito entregar eso o sea si no va a haber así mucha satisfacción de los clientes bueno contratemos así una flota tercerizada no sé qué hacemos pero es algo o sea una una reacción inmediata para nosotros tratar el síntoma pero eso no puede impedir que se gatille todo el proceso de análisis hasta de forma hasta buscar de forma exhaustiva cuáles son esas causas de nuevo o sea me gusta bastante el Ishikawa eso creo que no lo hemos comentado pero a mí me gusta mucho entender al Ishikawa como que la cabeza del pescado ¿no es cierto? del diagrama es una ciudad a donde llega agua entonces si nosotros así tratamos así solo la parte digamos inmediata vamos a hacer así una tremenda estación de tratamiento pero tenemos que subir aguas arriba ¿cierto? y encontrar en la fuente donde que se están generando los problemas porque sin eso va a bajar de haber llegado al problema la ciudad al resultado que no tenemos entonces esa subida de las aguas esa búsqueda de las causas no es algo fácil es algo muy para mí yo creo que lo más difícil de todo el PDCA yo creo que es ese momento cuando uno se sienta y bueno el médico dice bueno tienes fiebre ciertos síntomas en tu sistema digestivo hemos hecho así hemos dentro de ese sistema después de priorizar y darnos cuenta que ahí donde se manifiesta con más fuerza que ese es el punto vital del problema pues aquí vamos a buscar las causas pues a partir de eso ya se genera un plan de acción que lo conocemos como una receta un procedimiento medio bueno aquí de nuevo profesor Farcón me trae el concepto de directriz que yo había comentado un poco antes y como James decía esto ya tiene su nombre es el Hoshinkarine que viene de la gestión japonesa después yo quisiera ver si conversamos un poquito si para cerrar la relación de todo lo que estamos hablando James con los famosos OKR entonces aquí también se comenta el método de planificación como nosotros vamos a planificar planificar a la final como entrega tiene un plan de acción y nosotros a partir de la meta vamos a hacer este análisis estratificado vamos a analizar quebrar el problema ¿no es cierto? en partes pequeñas para dentro de esas partes pequeñas buscar el punto vital que tiene este problema y en ese punto vital nosotros poder buscar las causas entonces solamente haciendo este recorrido vamos a generar las acciones vamos a generar las medidas que a partir así de su implementación que decanten a la final en cambio de procesos en cambio de estándares van a van a por consecuencia generar los resultados esperados entonces todo este proceso de análisis nosotros poder definir un indicador medir este indicador tener una meta el indicador tener esta rutina de mes a mes no sé cuál es la periodicidad que nosotros necesitamos acompañar este indicador tenemos que disparar este proceso de análisis hay algún desvío muy bien cuánto es ese desvío perfecto dentro de este desvío cómo lo podemos estratificar no alcanzamos el presupuesto de ventas bueno qué sucursales no alcanzaron ese presupuesto qué líneas de productos en qué época del año no sé tratar de hacer este problema en pequeñas partes y una vez estratificado el problema dónde se manifiesta con más fuerza nosotros atacarlo a través de la búsqueda de las de sus causas no entonces todo este conjunto nos permite salir de de una meta global y decantarla a la operación quiero mostrarles aquí un un gráfico este gráfico después este gráfico que más o menos resume lo que estamos comentando entonces la meta del presidente va a tener ciertas medidas y a esta medida cualquiera de ellas le vamos a colocar un valor y un plazo y en ese momento cuando gana un valor y un plazo se transforma en una meta de nuevo las medidas son acciones son objetivos y esto lo asume el director entonces también es importante nosotros yo quiero destacar que este ejercicio que se va haciendo nos permite tener una relación causa y efecto hasta matemática nosotros vamos a poder decir cuánto aporta la meta del director comercial para alcanzar digamos la mejora del lucro operacional con relación al director de producción o al director administrativo nosotros vamos a poder identificar cuál línea de nuestro DRE de nuestro demostrativo de resultados cuál proceso es el más crítico y es el que realmente nos va a permitir mover la aguja allá arriba entonces todo este ejercicio de nosotros partir de una meta global nos lleva nosotros a generar ese plan de acción un plan de acción suficiente como para llegar a alcanzar esa meta y a partir de hacer este ejercicio uno hace esa verificación realmente mi equipo está conmigo realmente lo que está haciendo el equipo está ayudando al objetivo de la organización o hay alguien que está desalineado o hay algún indicador que no le deberíamos prestar la importancia que hasta el día de hoy le hemos prestado hay otro indicador que es mucho más sensible para nosotros generar resultados entonces ese me parece algo un resumen de todo esto de que es directriz de que es una meta de cómo nosotros desplegar y yo esta parte aquí del método A y el método B es algo más técnico no quisiera así invertir mucho tiempo en eso porque realmente o sea para aplicarlo yo creo que tal vez así puede tal vez con unos ejemplos quede más claro entonces hay un método A que nosotros partimos de la meta y definimos las medidas lo que estábamos viendo hace poco pero en el método B nosotros primero desplegamos la meta numéricamente y después cada una de las personas que recibe esa meta determina las medidas entonces se recomienda siempre tratar de ir por el método A porque nosotros podemos tener esa rastreabilidad de qué medidas están relacionadas a qué metas cuáles metas se generaron para estos objetivos estas acciones igual nosotros poder también incluso verificar qué tan con qué fuerza estas medidas van a ayudarnos a alcanzar a la meta un ejemplo así del método B es por ejemplo dividir un presupuesto de ventas entonces digamos el director comercial dice nosotros tenemos que alcanzar 50 millones de dólares en facturación bueno entonces acá la sucursal en Lima va a ser 30 la sucursal en Trujillo va a ser no sé va a ser 5 ¿no es cierto? y acá la sucursal en Piura va a ser los 15 que falta entonces llegamos a los 50 y cada uno de esas sucursales va a tener la autonomía para definir cuáles son las medidas ah en Lima vamos a hacer cierta promoción para cierta familia de productos que no va a ser la misma de Piura o Trujillo como ejemplo ¿no? pero aquí nosotros vemos que cada uno tiene más autonomía para definir sus medidas y no necesariamente está una relacionada con la otra de nuevo así a la final lo importante es nosotros poder tener esta rastrabilidad de qué metas generan qué medidas y cómo estas medidas nosotros tenemos que hacer ese test de suficiencia de cómo estas medidas nos van a permitir de hecho alcanzar ese nuevo resultado ¿ok? medio confuso ¿no? eso del método ¿ah? o te pareció así cuando tú lo leíste no sé qué tú qué tú opinas de eso sí la verdad este no da los ejemplos que tú acabas de comentar este con respecto al método A y el método método B sin embargo lo que acabas de decir me pareció bastante bastante atinado ¿no? este el método B parece medio dificultoso pero como bien lo mencionaste ¿no? para distribuir las metas en diferentes sectores entonces este no da muchos ejemplos pero lo has clarificado bien Pablo pero la pregunta es método A método B va a depender ¿no? va a depender de en qué momento aplicar según el contexto ¿no? Algo que también yo quería comentar es que mira antes realmente yo estoy viendo cada vez que se puede decir que el mundo está así antes y después de la pandemia porque mira antes cuando uno hablaba de estrategia mira como este libro es antiguo ¿no? y estrategia ellas dicen cinco años ¿no? muchos cinco años hermano o sea ahora es mucho tiempo yo recuerdo que cuando se estaba cuando estábamos en el en plena pandemia nosotros no sabíamos cómo iba a ser el nuevo normal que decía una de las discusiones que se tenían es mira tal vez la planificación estratégica de las empresas se tenga que revisar cada seis meses cada año ¿no? ¿no es cierto? o sea en cada vez en periodos en ventanas de tiempo menor y se tiene que hacer o sea esto de acá tiene que ser una rutina de nuevo o sea la otra vez yo comenté en otra en otra sesión y el profesor Falcone decía mira si uno piensa en largo plazo uno puede estar apuntando acá pero el mercado va a estar acá entonces si uno no tiene año a año ese ajuste va a ser muy traumático pasar del A al B entonces todo este ejercicio la planificación recordando que esta meta de sobrevivencia sale de la planificación estratégica y esta revisión estratégica cuando se comienza una empresa generalmente se tiene o se piensa en esto pero esta revisión estratégica también tiene que ser una rutina bueno comentario cerrado una curiosidad de este libro el capítulo uno nosotros no lo saltamos porque no saltamos porque el profesor Falcone hace una reflexión sobre cómo se parecen las artes marciales a las artes gerenciales entonces es un capítulo muy reflexivo pero él se vale así de la simbología y él dice que hay tres niveles de GPD hay un nivel que es la cinta blanca hay un nivel que es el cinturón café y el último nivel que es el cinturón negro entonces él dice que la cinta blanca el despliegue es conducido de forma vertical ¿no? a través de la organización y se utiliza el método A ¿no? meta, medida, meta, medida ahora en la cinta café se mantiene el despliegue vertical pero ahora se utiliza el método B ya con un poco más de madurez de la gestión uno ya tiene más entendido cómo es la sensibilidad de los indicadores entonces se puede una meta financiera de VITA generar ¿no es cierto? una meta para cada línea y después bueno darle la autonomía para que el gerente entregue ese resultado a través de la definición de sus medidas ¿no? y la cinta negra que al final ya son organizaciones interfuncionales más horizontales ya es una visión de proceso y aquí se utiliza el método B porque cada parte del proceso cada organización va a definir va a tener autoridad sobre su proceso para definir estas medidas y conseguir entregar el resultado que ese sería el producto ¿no? un nuevo resultado entonces aquí el cuadrito sí que más o menos resume los niveles de madurez en relación al despliegue yo creo que así más importante del método A método B si es cinta blanca cinta negra lo importante es nosotros tener en cuenta esta reflexión de primero ¿qué es una directriz? una directriz se conforma de metas y medidas muy bien ¿qué es una meta? estas directrices cómo se relacionan con las metas una directriz es un objetivo yo lo puedo traducir en metas para que pueda todo mi equipo yo de una forma fácil poder verificar a través de acompañar estos resultados de estos indicadores si estamos yendo en conjunto todos estamos navegando hacia el mismo objetivo hacia aquel sueño que tenemos en nuestra planificación estratégica yo creo que que sería sería esto aquí ya el profesor Falcone ya habla un poco más así de cómo nosotros a través de este ciclo transformamos el conocimiento en acción el conocimiento en resultado a través de hacer todo este proceso pero para mí lo que yo yo quería destacar es más esos conceptos esos conceptos de qué es una directriz qué es una meta cómo se despliega porque es importante nosotros comenzar a pensar si nuestras metas están desplegadas y también nosotros entender eso cuando yo despliego o defino una meta todo esto es un ejercicio que yo lo hago con el PDCA con el fin de que esto descarte a mi operación a mi rutina mi día a día con nuevos procesos con nuevas metas productos con nuevas especificaciones con características de calidad diferente a la final se sale del objetivo estratégico a través de una meta para nosotros poder hacer el cambio de los de los procesos ¿no? entonces no sé Jamed ahí yo quería también así dejar un tiempito no sé cuánto si nos pasamos ya todavía nos queda un poco de tiempo pero me gustaría sí tener una conversa contigo Jamed sobre cómo todo esto lo que hemos conversado se relaciona con los OKR entonces yo quería y tal vez tú nos comentes un poco de qué es un OKR y tú comentarnos así cuál es esa relación que tú ves con todo lo que hemos hablado con los famosos OKR que hoy nosotros vamos a las organizaciones y es un concepto muy muy presente ¿no? y muy demandado para las organizaciones que aún no lo tienen claro a ver lo que se propone acá en este libro es está súper bien súper bien pero hay una pequeña sutileza este que que tal vez no 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 está no lo está evidenciando ¿no? y creo que podría ser esa pequeña diferencia que haga que que la gestión por las electricias y el OKR tengan este cada uno su propósito este el el OKR básicamente son objetivos y resultados clave ¿no? o sea yo tengo un objetivo un objetivo aspiracional en el caso de lo que habla Falcone ¿no? la gestión por las directrices definir una meta ¿no? la meta es el objetivo y y es este el valor ¿no? y es este un plazo ¿no? te dice oye la meta ¿no? hoy la directriz las medidas ¿no? oye ¿para qué? para contrarrestar lo que busca el mercado el cliente la sociedad este pero está siendo como que muy interno ¿no? muy muy de la alta dirección este por ejemplo ¿no? si yo tengo este soy una transnacional como Nestlé ¿no? tengo Perú tengo Chile tengo Estados Unidos ¿no? y diferentes este diferentes manufacturas en partes del mundo este si yo quiero desplegar mis objetivos este tendría que venir de la casa matriz tendría que venir del cliente de Perú de Chile o sea ¿de dónde tendría que venir estos objetivos? este o ¿qué objetivos tendría que proponer yo? los objetivos que la casa matriz me los impone los acepto y voy y los despliego a todas las líneas ¿no? a toda la a toda la vertical que tengo o son las personas que empiezan a entender qué es lo que quiere el cliente y empiezan a establecer los objetivos yo sé que tengo que generar ganancias ¿no? porque toda una empresa está para eso ¿no? para generar ganancias para generar dinero ¿no? para que los accionistas estén contentos porque están creando valor en general y entregando valor a los clientes entonces esa sutileza tal vez hace que el Hoshinkani sea muy de la alta dirección que tal vez toma temas del mercado pero como que tú acabas de decir ¿no? se desdobla se despliega y ahí viene la pregunta ¿no? en la gestión por las directrices si no sé pues yo tengo un gerente y viene la jefatura dice oye estos son estos son los objetivos estos son los indicadores este acéptalos e implementalos con la gente ¿no? porque viene desde la alta dirección el jefe tendría que decir este o el líder de esta área tendría que decir un momentito ¿no? la verdad que no me cuadra mucho los números son muy grandes o muy bajos o esto no es el objetivo basado a mi área o basado en lo que quiere el cliente entonces hay una discusión bidireccional ¿no? gerencia jefatura discuten para encontrar el objetivo de las líneas de las áreas de las jefaturas después las jefaturas lo bajan a la operación ¿no? y discuten esta conversación entonces van generando objetivos ¿no? gerenciales objetivos de jefatura supervisión objetivos de la operación y cada uno como genera sus propios objetivos y KR resultados hace que esa sutileza del despliegue por las directrices cambie un poquito ¿no? y no sea tan cascada ¿no? oye yo quiero generar más ventas por lo tanto voy a generar más volumen de producción por lo tanto mis máquinas no deben parar tanto ¿no? por lo tanto debo tener menos rotación para generar entonces como que es muy cascada los objetivos pero están apuntando a lo que realmente quieren las personas con el cliente están apuntando a lo que realmente necesita el cliente y va a cambiar el cliente va a tener un comportamiento diferente al yo cumplir ese objetivo ese resultado clave esa es la creo que la principal y sutil diferencia ¿no? de lo que es el despliegue por las directrices y lo que OKR propone ¿no? basémonos en los outcomes ¿no? ya no outputs ya no outputs o sea ya no solamente lo que el producto tiene las características del producto ¿no? este si está por ejemplo el celular ¿no? este si tiene cámara si no tiene cámara este si es táctil o no es táctil si tiene botones o no tiene botones ya no solamente te concentres si el producto es defectuoso o no es defectuoso si la cámara está avalada o no está avalada si la cámara o la pantalla se rompe o no se rompe ya no te centras tanto en el producto sino céntrate en lo que el cliente recibe y si realmente está está obteniendo valor el cliente ¿no? oye tiene un comportamiento diferente está asimilando que tu producto que estás entregando este le agrega valor entonces si le agrega valor el cliente va a seguir consumiendo más va a comprar más ¿no? va a comprar los accesorios ¿no? no solamente compras el celular sino también compras el watch ¿no? el smartwatch y vas comprando este la tablet y vas comprando entonces el comportamiento del cliente es diferente ¿no? ya no tanto en las funcionalidades este que vas entregando o el producto que vas entregando ¿no? que tengas que cumpla las características que cumpla las especificaciones creo que los OKR van muy muy ligados a las personas quien consumen el producto y hacen que tomen las mejores decisiones para que tu organización siga creciendo eso lo diría ejemplo claro Pablo este que me gusta bastante y seguramente tú tú lo has vivido ¿no? por ejemplo si mi objetivo Amazon ¿no? tú vas y quieres comprar algo de Amazon sea un libro sea una zapatilla este o cualquier cosa que ropa que se te venga en mente este tú buscas una experiencia de navegación ¿no? entonces el objetivo de Amazon puede ser mejorar la experiencia del usuario en la plataforma ¿no? ¿por qué? porque tú sabes que si el usuario no entra a la plataforma y ve que es engorroso comprar algo o que no encuentra haciendo clic o en el buscador no te va a comprar pues ¿no? y el propósito de Amazon es vender productos diversos productos ¿no? entonces esa experiencia o esa sensación del cliente tiene que ser compatible ¿no? entonces por eso un objetivo ambicioso que va enfocado al cliente es eso ¿no? mejorar la experiencia del usuario en la plataforma ese sería el objetivo ¿y cuál sería el resultado clave? oye el resultado clave este desde mi perspectiva es que genere más volumen de tal producto que genere más ventas del producto este que compre más productos que haya más margen que haya más margen o sea le puedes meter pero realmente lo que te va a entregar el cliente es su comportamiento su forma de que tu producto sea viralizado en el mercado que otras personas compren también cuando entren a tu empresa y que tú entiendas que el comportamiento es que sí lo compren ¿no? es como el funnel ¿no? es como el funnel en marketing entonces tal vez un resultado clave de tu objetivo puede ser oye ¿cuántos clics hizo? el porcentaje de clics que hizo en el producto en una zapatilla en un libro en una ropa ¿no? otro resultado clave puede ser realmente de las veces que ha entrado ¿cuántas veces se convirtió en dinero? ¿no? o sea ¿cuántas veces compró? otro resultado clave puede ser este que efectivamente ¿no? la experiencia del usuario como es tan buena y tan práctica y tan fácil y es intuitiva este está incrementando el volumen de ventas o otra este ya las personas no se quejan de la experiencia de la plataforma al contrario ¿no? están contentos este recomiendan este sugieren que otras mejoras se pueden hacer entonces este estás viendo que tus decisiones están basadas en el usuario ¿no? o en el cliente o en la persona quien está consumiendo tu producto esa creo que sería la sutiliza principal este Pablo que los la gestión está muy enfocado y los ejemplos que tú diste a la parte operacional ¿no? operacional o del producto como tal ¿no? que voy a entregar al cliente ¿no? el EBITDA sigue siendo lo organizacional ¿no? oye puedo tener un objetivo de NPS ¿no? incrementar la satisfacción ¿no? ¿y cómo incremento la satisfacción? pongo ciertos resultados clave ¿no? tal vez que cuando vaya a visitar a mis tiendas físicas este hago activaciones ¿no? hago ofertas por ejemplo acá Ripley el 29 de febrero hizo una activación de un descuento del 80% ¿no? fue un boom ¿no? entonces la experiencia fue diferente no sé si eso Pablo aclaró un poco esta sutil diferencia o ¿qué percepción tienes tú ¿no? al respecto también si mira yo realmente o sea estoy mucho más familiarizado con el GPD con el Shinkari porque como tú comentabas así yo he utilizado este método principalmente para desplegar resultados financieros me encantó ese título que trajiste así por ejemplo ah en la matriz se define y es sí o sea en la matriz se define cuál va a ser el nivel de resultados financieros que se espera de las demás filiales entonces es mucho más como tú dices es una reflexión muy interna de nosotros agarrar este resultado financiero que se espera como un agregado de la organización y desplegarla a todos para hacer ese para ver así cuánto cuánto mueve la aguja Perú cuánto mueve la aguja qué sé yo Venezuela o sea en todo eso y también así en sistemas también cerrados por ejemplo para desplegar así un indicador operacional un indicador por ejemplo disponibilidad de las máquinas en Ambe o sea digamos se hizo un árbol de despliegue indicadores para nosotros aumentar la disponibilidad de máquinas y una vez que se hizo eso se agarra y se lo replica en las otras en las otras porque es algo más de rutina ahora cuando tal vez estamos acá con Hamer discutiendo esto a mí la percepción que yo tengo de los OKR es que como comentaba o sea tiene esa visión y también o mejor dicho trae a la reflexión una preocupación muy grande porque es lo que espera el cliente antes de nosotros tener así la consistencia matemática o la relación de causa y efecto yo creo que yo de aquí en adelante por lo menos yo quisiera hacer eso complementar esta visión de de despliegue de indicadores ahora sí a una discusión como tú dices aspiracional con cada una de las áreas y si bueno tu área de recursos humanos o tu área de producción con relación a tus clientes que tú que tú quisieras o mejor consultemos a tus clientes como ellos quisieran verte o como ellos quisieran que tú entregues no es cierto estos o qué resultados ellos les gustaría que tú alcanzaras no es cierto para que puedas hacer todo este este movimiento de mejora y ahí nosotros vamos a encontrar así algunos indicadores que no tal vez se nos va a pasar no es cierto en esta en este ejercicio y yo creo que son mano mano ¿cómo es? mano en dos vías ¿no? en dos dos vías si nosotros por ejemplo tenemos una organización que trabaja con OKR con esta visión muy de mercado me gustaría a mí mucho llegar con el GPD y decir bueno ya hagamos el árbol de indicadores operacionales a partir de un indicador operacional o a partir de un indicador financiero para ver o sea tú debes tener aquí algún indicador que se relaciona y tal vez eso nos permita tener así una visión más amplia de dónde priorizar ¿no? porque en la final también Jaime yo creo que tanto estos dos ejercicios los que nos lleva a reflexionar también es que necesitamos saber esos key results o sea esos pocos indicadores esas pocas metas porque no podemos nosotros así gestionar muchos indicadores es es imposible o sea realmente es como estaba ahí es dar esos golpes ¿no es cierto? atacar ese punto vital con con acciones ¿no? Sí 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 totalmente cierto y ahora solo para un disclaimer o una o una cotación ¿no? si bien es cierto el propósito la intención de los OKRs es pensar siempre en el cliente o en el usuario final este tranquilamente también puedes tener tus key results este internamente ¿no? oye por ejemplo recursos humanos ¿no? tal vez puede tener su objetivo de 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 que los 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 mejores talentos o o la organización es gracias a a los mejores talentos este que están en la organización ¿no? o sea el objetivo puede ser que todos los años los mejores talentos están en nuestra organización pero para eso tienes que tener los key results claves ¿no? oye ¿cómo hago para retener a mi talento? ¿cómo hago para hacer el onboarding a mi talento? ¿cómo hago para que el proceso de mi colaborador sea pues con esa cultura que le espera ¿no? entonces también puedes hacer en la parte interna pero pensando en el comportamiento de la persona ¿no? ahí viene el tema de de la de la cultura ¿no? ahí viene el tema de oye ¿cuáles son esos beneficios intangibles ¿no? para para retenerlo y que él esté contento ¿no? este no solamente monetario sino intangible ¿no? por ejemplo muchas personas este se sienten contentos cuando este te celebran tu día y tu cumpleaños y te dicen ¿sabes qué? toma un pase y vete a cenar con tu familia y tómate el día libre ¿no? entonces a veces esas cosas a todo nivel esos esos pequeños detalles este hacen que la satisfacción del personal por ejemplo es el resultado clave que espera este hacia su objetivo de recursos humanos o o talento humano mejore cada año ¿no? y seas el mejor lugar para trabajar ¿no? entonces muchas personas aspiren a buscar a Ambev aspiren a buscar a Coca-Cola ¿no? aspiren a buscar a Google ¿no? porque saben ese comportamiento y no solamente como bien dijimos ¿no? este reducir la rotación reducir la tardanza este que sean más productivos ¿no? no solamente esa perspectiva ¿no? sino también la otra del tema de la persona para que este se sienta feliz en lo que hace ¿no? totalmente válido en todas las áreas también pero el punto es que va enfocado a las personas y que estas personas este tengan este resultado o esta ganancia o este retorno de que ha cambiado para bien ¿no? eso era mi pequeño disclaimer amigo bueno bueno es también así muy desafiador porque digamos para tú tener ¿cómo se puede decir? seguridad de definir bien los objetivos o sea tienes que tener una amplia de comunicación bien amplia con los clientes ¿no? y frecuente o sea una información que te llegue así fresca ¿no? porque si no se pueden hacer cambios pero esa parte de estar así conectado con el cliente preocupado con el cliente es algo que me está llamado bastante me llama muchísimo la atención de los objetivos bueno era eso por el día de hoy ahí la próxima nuestra próxima sesión ya vamos a cambiar de autor ¿no? ahí ahí se viene alguien alguien súper bueno y reconocido ¿viste? Cabo el que más te gusta Pablo el que más te gusta el que te diga vamos a estudiar para ver si aprendemos a hacer el análisis de causas bien sí 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 ahí va a estar súper bueno nuestra próxima sesión Pablo la verdad muchas gracias por dar la continuidad y disculparme que no pude estar en las semanas previas pero vamos a retomar con fuerza y creo que este capítulo ha sido interesante y vamos viendo ¿no? vamos viendo cómo nos vamos adaptando tal vez conversamos un tema aparte ¿no? como un plus ¿no? y otros temas que mencionaste OKR management 3.0 no sé si alguna vez lo has escuchado ¿no? por ahí design thinking ¿no? entonces cosas así como que unas chiquitas unas pepitas que también están alineadas ¿no? a la finalmente a la experiencia del cliente no entre autor y autor podemos tratar ahí esos temas así agilidad cualquier tema que esté un poco más en boga así es amigo vale oye Pablo la verdad muchas gracias un fuerte abrazo que estés muy bien por Brasil ya nos contará estas historias creo que también vamos a dar un espacio de comentar cómo nos van en nuestras consultoras qué desafíos tenemos porque la verdad este tú en Falcón ya tienes nuevos desafíos y creo que muchos de nuestros audientes quieren escuchar ahí cómo están tus retos y cómo los aplicas ¿no? porque finalmente todo lo que hablamos se está aplicando no queda en la teoría nada más sí, claro no, sí hay buenos casos podemos hacer una conversa así recordando y trayendo así algunos casos en donde se aplica aquí alguna de las soluciones hay unos bien interesantes vale Pablo vale, sí eso me gusta me gusta amigo a todos ustedes sí estamos conversando y vamos a dejar esto en el canal en YouTube y a lo largo de la semana vamos a estar ahí anunciando cuál es el libro de Chicago que vamos a tratar en nuestra próxima sesión una buena noche bueno, nos vemos Pablo buenas noches buenas noches a todos un gusto chao, chau cuídense y la primera vez